hola que tal que dios te bendiga yo soy tu amigo y hermano david richardson quiero decirte que te mantengas siendo persistente en la vida en todos tus proyectos la cocinera de napoleón siempre le tenía comida fresca y lista napoleón se levantaba muy temprano a veces más tarde imagínese a las 7 8 a las 11 a la 12 a la 1 un día napoleón cuestionó a su cocinera que cómo era posible que siempre tenía un pollo fresco para él y ella le dijo lo que sucede señor es que yo cocino cada 30 minutos para usted entonces así tenemos que ser esa señora es reconocida porque era persistente hay mucha persona que le agrada hacer las cosas lo mejor posible así yo te invito a que sea persistente y que haga la cosa muy bien señores el mundo mira hacia guatemala porque el mundo mira hacia guatemala cuáles son los motivos el mundo entero está pendiente de guatemala cuáles son las razones señores en estos días ese pueblo maravilloso donde habitan en ese país más de 17 millones de personas cuyo presidente es alejandro llamate y más o menos así lo pronuncio quien es presidente desde preste atención desde el 14 de enero del año 2020 14 ese día 14 verdad como que ya le suena a usted entre el 14 de enero del 2020 como que sea un día agradable ese día él tomó posesión bendecimos al pueblo de guatemala ahora la razón por la que guatemala en estos días es noticia es porque un periodista desde el 29 de julio del año 2022 pues fue llevado preso por decirlo así fue encarcelado y fíjese que yo estoy distante no sabía eso pero todo estos días guatemala es el ojo del huracán no porque el presidente hizo una obra porque construyó un puente o porque la procuraduría hizo algo extraordinario o porque sistema de justicia hizo algo extraordinario o porque sistema de salud o de educación porque guatemala está en el ojo del huracán mire un periodista de nombre jose rubén zamora este hombre fue director de un periódico este periódico fue cerrado y este periodista fue condenado después de haberle hecho varias acusaciones algunos medios hablan de tres acusaciones pero fue condenado por lavado de activo este periodista se considera inocente y es por eso es ahí el motivo por el cual guatemala está en el ojo del huracán desde el punto de vista periodístico y ese hecho de ese periodista de rubén zamora jose rubén zamora ha hecho que el mundo mire yo estoy distante muy distante de guatemala el mundo está mirando hacia guatemala este periodista fue condenado a seis años el día 14 de junio así del año dos mil veintitrés 14 el día 14 de enero el presidente verdad alejandro asume la presidencia como que esos números 14 14 y 14 verdad habrá algo ahí bueno y la prensa en sentido general de este lado todo lo que se escucha es que se trata de una persecución del gobierno este hombre el presidente el señor presidente de guatemala es un médico yo digo que los médicos siempre son personas sensible pero sin embargo este presidente al parecer por lo que dicen la prensa a nivel internacional ya eso él lo tendrá que analizar con su equipo verdad los países tienen embajadas tienen embajadores pero eso es lo que se está escuchando y se lo hago saber al pueblo de guatemala que es quien determina quién tiene la razón ciertamente pero el apresamiento y la sentencia a ese periodista ha hecho que la prensa de una mirada hacia ese gobierno y yo aquí tengo en mi celular que le voy a leer unos párrafos verdad para que usted tenga una idea de lo que está sucediendo con la administración del gobierno de guatemala yo siempre digo que cada país tiene cuatro pisos guatemala tiene cuatro pisos imagínese un edificio de cuatro pisos en el primer piso está el pueblo de guatemala en el primer piso en el segundo piso está la presidencia sus funcionarios verdad y los empleados públicos ahí están en ese segundo piso porque en el primer piso la gente tiene unas razones y unos motivos que casi siempre no son lo mismo del gobierno que está en el segundo piso quienes están en el tercer piso ahí yo siempre coloco a los medios de comunicación a la prensa de guatemala eso están ahí miren ahí verdad porque una cosa es lo que dice el pueblo una cosa es lo que dice el presidente una cosa es lo que dice la prensa y yo estoy en el cuarto piso que miro desde lejos escucho desde lejos entonces que se escucha que yo escucho estando distante de guatemala lo siguiente de human right watch verdad dice lo siguiente presten atención a la gente de guatemala no lo digo yo eso está en la página verdad y yo busqué esto a propósito porque se trata de un periodista y quise saber un poquito más dice el presidente alejandro llamate y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en guatemala que dice el pueblo que dice la gente de guatemala en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada incluso en lo más altos niveles del estado eso dice human right watch que dice la gente del pueblo que dicen sus autoridades que dice la prensa de guatemala sigo leyendo las autoridades designaron a dos funcionarios claves el fiscal general y el procurador de los derechos humanos mediante proceso de selección que no fueron justo dice aquí ni transparente en mayo ya matey renovó el mandato de consuelo porras como fiscal general porras ha bloqueado investigaciones de corrupción verdad y he iniciado procesos arbitrarios contra periodistas te está oyendo porque se escucha de guatemala fuera de guatemala periodistas fiscales y jueces independientes entonces voy a leer el último párrafo para dejarlo ahí dice el hostigamiento y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos así como los desafíos en la protección de los derechos de mujeres y niñas de personas lesbianas gay bisexuales extranjeros y ya ustedes saben todo eso y de inmigrantes sigue siendo un problema de gran preocupación es decir al parecer desde este cuarto piso verdad recuerde que el pueblo está en el primer piso porque el pueblo que sabe el pueblo que sabe el costo de la vida el pueblo que sabe cuánto cuesta un pedacito de pan el pueblo que sabe cuánto cuesta un pedacito de carne el pueblo es que sabe sin embargo estamos mirando que esta noticia y esta decisión del gobierno de perseguir a ese periodista con unas acusaciones que desde aquí ojo desde desde aquí vemos que son simplemente lo que buscan es callar a la prensa que ejerce de manera independiente y que señala la corrupción del gobierno yo entiendo que el gobierno debe revisar esa postura porque los grandes politólogos preste atención los grandes politólogos todos recomiendan dos cosas hay dos instituciones con las que un político nunca debe pelear número uno la iglesia cuando hablo de la iglesia quiero me refiero a todas las religiones no se debe pelear con la iglesia número dos no se debe pelear con los periodistas esto lo aprendí del ex presidente leonel fernández de la república dominicana que en una entrevista decía que un gobierno no puede pelear ni con la prensa ni con la iglesia porque porque a la larga eso siempre afecta al gobierno hay que buscarle verdad un bajadero hay que buscarle eh una conciliación además de eso es una condena de seis años es mucho para este hombre que ya tiene una edad avanzada pero el fiscal dice estaba pidiendo 40 años literalmente le estaban diciendo vete a morir en la rueda de prensa que hizo el fiscal o el procurador hoy apriste atención lo que dijo dijo lo siguiente es que este periodista se dedicó a difamar a fiscales a jueces y autoridades de ser así la persona afectada era la que tenía que poner la querella pero la puso el procurador la puso el fiscal que es un representante del gobierno entonces ojalá que ese pueblo maravilloso de guatemala que ha tratado en la historia preste atención yo estoy muy agradecido del pueblo de guatemala como dominicano porque desde hace más de 20 o 30 años veo que muchas iglesias evangélicas de república dominicana van a ir a guatemala a compartir con los hermanos de guatemala y eso pues yo lo valoro mucho no estoy hablando de los dominicanos que en los últimos días se fueron por guatemala con la finalidad de ingresar a eeuu no me refiero a eso yo refiero me refiero a esos dominicanos verdad que han ido a guatemala a disfrutar con los hermanos de guatemala que realmente van a colaborar que van a ayudar que van de turismo cristiano a guatemala y eso yo lo veo bien guatemala es un gran pueblo de gente maravillosa ojalá y así lo espero y espero que sea así que todo esto se llegue a un acuerdo o como dicen por ahí que el gobierno logre una salida salomónica con jose rubén zamora tener un periodista preso para ningún gobierno es bueno porque ahora es en ante era el periodista en ante era uno solo era un solo medio ahora todos los medios más importantes del mundo de eeuu yo estuve mirando todas las cadenas de televisión más importantes del mundo tienen los ojos sobre el gobierno de alejandro llamatey y sus autoridades fíjense antes era el periodista solamente nadie sabía nada pero guatemala está en el ojo del huracán en la mira en la lupa porque porque desde afuera se visualiza que el gobierno está abusando de este señor con acusaciones inclusive de unos papeles de hace del del año 2015 y una serie de cosas que no tienen nada que ver así que lo ideal es que cada día más guatemala profundice en la transparencia eso sería lo ideal que guatemala cada día sea más transparente en todos los procesos gubernamentales que haya menos burocracia y desde luego nosotros desde aquí no queremos interferir sino más bien bendecir que para eso estamos que dios bendiga al presidente de guatemala que lo haga bien porque de eso es de eso que se trata que dios bendiga las autoridades de guatemala porque de eso se trata que dios bendiga al pueblo de guatemala y que cualquier tema que haya de corrupción como denuncian los organismos se pueda corregir y el pueblo pueda seguir saliendo hacia adelante que dios bendiga ese pueblo trabajador de guatemala la gente que es conocido de guatemala han tocado mi corazón y por eso hago este comentario señores por favor suscríbase a mi canal denle like comenten el mundo mira hacia guatemala porque hasta luego no 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 no